hola qué tal bueno ahora vamos a registrarnos vale supongo que lo primero que habrá hecho la persona que te ha puesto en contacto tu sponsor es pasarte tu link así que bueno vamos a copiar el link que nos han pasado vale y vamos a ponerlo aquí vale pegar e ir aquí nos sale la persona que va a ser nuestro sponsor con la persona que nos vamos a afiliar es posible que por ejemplo la persona que te que te con la que te vas a afiliar no sea la tu sponsor porque por ejemplo yo si yo voy metiendo gente claro como yo con dos directos que tenga ya me es más que suficiente vale pues bueno posiblemente por ejemplo a esta persona que va que empezó ayer todavía no ha afiliado a nadie yo ya voy a afiliar a otro vale pues ya le doy su link de afiliación de acuerdo y para que caiga con él vale pero bueno que hay que hacer para para registrarnos muy fácil es ir aquí y poner el correo electrónico con el que te vas a registrar vale yo voy a registrar a otra persona que no soy yo claro yo ya estoy pero bueno me ha dejado utilizarlo a él para grabar este vídeo vale pongo su correo electrónico acceder al vídeo gratuito y ahora tengo que rellenar estos estos usuarios vale tengo que rellenar su usuario tengo que rellenar la contraseña escoger el idioma el nombre el apellido el país el teléfono bueno y poner una serie de de datos vale cuando una vez los ha rellenado todos le das a registrarte yo como voy a rellenar estos datos me voy voy a parar el vídeo y continuamos luego vale ahora y bueno una vez rellenado este este formulario te va a redirigir aquí vale y te dice eso que vayas a tu cuenta de de gmail para confirmar la la cuenta vale venimos aquí gmail vamos a global publicash y nada le damos aquí y perfecto ya tenemos la cuenta creada ya hemos confirmado vale felicidades tu registro fue completado pues perfecto aquí nos explica un poco el negocio nosotros lo que vamos a hacer es acceder directamente a nuestra cuenta vale vamos aquí de igual este vamos a entrar a global publicash bueno aquí supongo que nos habrá llegado otro correo de confirmación vale confirmada tu suscripción de acuerdo y bueno aquí hay unos datos que le he puesto yo y vamos a entrar a global publicash y nada vamos a entrar y accedemos a nuestra cuenta lo primero que tenemos que hacer es rellenar esto elegir una una un pin esto es porque aquí funciona diferente aquí no se paga por por paypal vale tenemos una billetera dentro de publicash que la cargaremos con 10 dólares para empezar el negocio de acuerdo y de iremos pagando todo y cobrando por la billetera luego de esta billetera podremos mandarnos pues direct dinero por ejemplo nuestra cuenta de paypal o la que tengas asociada aquí vale pero bueno para empezar tenemos que rellenar esto tienes que poner un código pin vale de la billetera cuatro números elegir una pregunta de seguridad la que quieras vale y escribir la respuesta vale yo voy a rellenar esto para los vídeos y continuamos de acuerdo bueno una vez hemos rellenado aquello vale nos manda a otra otra página donde veremos los datos vale y nos lleva aquí que tenemos que activar nuestra cuenta así que para activar nuestra cuenta tenemos que hacer dos cosas primero llenar nuestra billetera aquí en global publicash y segundo pagar claro así que pues bueno tal y como desde aquí vamos a añadir fondos y nos da todas estas opciones para añadir fondos vale podemos hacerlo con tarjeta de crédito con pago en efectivo si eres dentro vale el pago en efectivo es por si tienes alguien de tu mismo país vale pero bueno aquí puedes rellenarlo con perfect money con egopay con paycommerce vale o con tarjeta de crédito otra forma también es contactar si no tienes ni tarjeta de crédito ni nada es contactar con tu sponsor con la persona que te ha invitado aquí darle tu dinero en efectivo a él vale bien por paypal o como sea y el que te cargue tu billetera electrónica vale si tienes tarjeta de crédito pues es muy fácil es le damos a bueno espérate vamos a ponerle aquí 10 dólares que es el mínimo que necesitamos para pagar vale nos van a cobrar unos pequeños gastos pero luego le damos a confirmar aquí como veis de 10 dólares nos cobran 75 céntimos y bueno y vamos pagando con tarjeta de crédito pues vamos a a rellenar los datos y a llenar nuestra tarjeta nuestra nuestra billetera electrónica vale como veis aquí nos dice nos dice que pongamos el nombre el nombre de la tarjeta cuando caduca el código de seguridad todo vale todo lo que necesitamos a ver de acuerdo así que voy a parar el vídeo y voy a cargar la billetera bueno rellena los datos y le das aquí pues bien como ves ya tengo los 10 dólares en mi cuenta vale y lo que tenemos que hacer ahora es actualizar o activar la cuenta vale así que vamos a activar tu cuenta activa actívate ya mismo hay que introducir el código pin que le hemos puesto y continuar para hacer el pago vale voy a a detener el vídeo y poner el código y bueno y realizar el pago vale vamos allá nos manda a esta página los datos recibo el pago esta es la persona que va a recibir en este caso soy yo también vamos a confirmar y ya está ya tenemos la cuenta activada ahora nos vamos al menú principal vale y bueno tenemos que como bien dice aquí afiliar a dos personas directas en 30 días no te preocupes ya que el equipo te va a ayudar a tener esos dos directos pero luego también te vamos a enseñar cómo hacerlo vale así que ya tenemos la cuenta lista como ves ya no tengo el dinero aquí porque ya la he activado y nada vamos a continuar trabajando para llegar a nuestro a ganar mil dólares mensuales antes de lo que tú te imaginas nos vemos pronto nos vemos pronto nos vemos pronto